Un tema difícil, miralo en perspectiva lo de Moyano, acordate lo que dijo Luis Barrenuevo hace 20 días, en enero. Una frase, a ver, Barrenuevo derrapó, dijo Alfonsín, los militares, todos los que fueron contra el sindicalismo terminaron mal. A ver, un exceso de Barrenuevo, un mensaje para Macri, pero Moyano lo tenés que mirar en esa sintonía también. Entonces cuando Macri hace días atrás criticó al presidente, estaba criticando al presidente, estaba criticando a Macri. Cuando este hombre, cuando Moyano... Moyano, lo critica al padre del presidente, a Franco Macri, lo estaba criticando a Macri. Claro. Ayer Macri tomó él mismo, lo mandó un ministro, él mismo salió a criticarlo a Moyano y dijo, Moyano está nervioso, hay causas judiciales, él las tiene que aclarar él mismo en la justicia, como hice yo con los Panama Papers. Hay un tema, hay un tema. Muchos sindicalistas que se creen todopoderosos y que nunca lo van a tocar, están viendo que muchos de ellos ya están yendo a la cárcel. Bueno, Moyano tiene varias causas, pero ahora la que está comenzando a caminar, y por ahí Macri tiene alguna información, por ahí Macri tiene alguna información, porque estamos en feria judicial, pero el jueves acaba. Claro. Y hay causas que toman vuelo. Es la independiente, el supuesto lavado de dinero y cruce de dinero entre independiente y camioneros y las empresas de Moyano y los familias de Moyano. Puede ser que Macri, que ayer se largó a hablar sobre Moyano, tenga alguna información de que viene una investida fuerte contra Moyano. Y puede ser que Moyano sepa que eso es así, que esa mentira vaya. Lo puede intuir, lo puede intuir. Si vos tenés una causa abierta, lo podés intuir. Moyano tiene buena información. Lo cierto es que ayer a la tarde Moyano le contestó. ¿Qué dijo Macri? Que tiene que meterse con una persona de 87 años que se presente en la justicia. Se está refiriendo Macri a su padre. Claro. En realidad acá el padre de Macri no tiene nada que ver. Sí, lo metió Moyano diciéndole que si él va a la cárcel que vaya al lado de la celda de Franco. Obviamente, acá no tiene nada que ver el padre de Macri. Es una excusa nada más en esta discusión. No, se están tirando con dardos. Se están tirando con dardos Moyano y el presidente. Sí. Y el padre Moyano dice siempre que pasé por la justicia fue por denuncias falsas. Así que mostrando que él no tiene miedo. Pero atrás de esto está. No, no están alineados con Moyano. Pero digamos, todo lo que ocurre en esto tiene que ver con la reforma laboral que tanto le cuesta a Triaca llevar adelante. Y va a ser muy difícil que avance. Va a ser muy difícil que avance y están pensando en fraccionar todas las iniciativas para cuando vuelva a funcionar el Congreso en marzo. El tema de la negociación salarial a paritaria. Dificilísimo. Un 15% en un país que cerró el año casi con 26% de inflación. Hacerle creer a la gente, a los gremios, que vas a cerrar con 15% es, dicen los gremios, muy difícil. Pero él va a ser parte de la negociación, ¿no? Sí, posiblemente a ver las empresas... Termina negociando un pagando más. Las empresas no estén pensando en el 15%, están pensando en un 20%. Obviamente, el gobierno pone un techo de 15%, cerró con 25%. Yo creo que si el gobierno logra imponer paritarias con un 18%, un 17%, un 19%, hace negocio. Pero tiene que empezar por un piso bajo y decirte que no va a haber clausura. Y la prueba de fuerza me parece que va a ser el 22 de febrero, con la marcha de los camioneros. Va a ser un mes difícil el febrero. Fíjate, están amenazados medidas de fuerza de los bancos, de todos los bancos, para este jueves y viernes. A partir de este jueves y viernes, porque Palazo, de la bancaria, ya dijo no, el 9% no lo aceptamos. Banco Provincia por otro motivo. Sí. Porque los de Banco Provincia, María Eugenia Vidal, le sacó las jubilaciones de privilegio. Ellos dicen que no son jubilaciones de privilegio, pero lo cierto es que Banco Provincia ya tiene medidas de fuerza. Para este jueves y viernes y para el 8 y 9. Sí. Ya amenazó con eso. Tenés la marcha del 22. Tenés inicio de negociaciones paritarias. Lo que vos decías, la bancaria, los docentes. Los docentes, porque antes de fin de mes tenés que ir. Pero habíamos dicho que lo que iban a arreglar el año pasado, antes de que termine el año, parece que no pudieron juntarse todavía los muchachos. Pues mira, uno de los problemas para arreglar con anticipación la paritaria y docente, que sería el ideal, porque María Eugenia Vidal los convocó en noviembre, es el índice de inflación. Claro. Si vos en noviembre no tenés claro con cuánto termina la inflación del año, una vez que se cure el problema, el gran problema en la Argentina es la inflación. Bueno, y déjame ampliar.